¿Por qué me dices que me quieres y yo sé que mientes otra vez? Que estoy sufriendo y tú no me haces caso, ya no sé qué puedo hacer Solo me cuentas lo que te conviene y te tengo que creer Y aunque te quiero tengo que decírtelo, que siempre me callé Te consiento que me estés sintiendo, llegas tarde y no miro el reloj Sé que tú de mí te estás riendo y que estás jugando con mi amor Cuando estoy contigo te molesto y te enfadas siempre sin razón Sabes de lo que más me arrepiento No quieres nunca ni por un momento que me acerque junto a ti Por eso abusas, porque yo te quiero y no puedo estar sin ti Y estaba tan seguro que me amabas, pero yo me equivoqué Y aunque te quiero tengo que decírtelo, que siempre me callé De consiento que me estés mintiendo, llegas tarde y no miro el reloj Sé que tú de mí te estás riendo y que estás jugando con mi amor Cuando estoy contigo te molesto y te enfadas siempre sin razón Sabes de lo que más me arrepiento De haberte conocido corazón Te consiento que me estés mintiendo, llegas tarde y no miro el reloj Sé que tú de mí te estás riendo y que estás jugando con mi amor Cuando estoy contigo te molesto y te enfadas siempre sin razón Sabes de lo que más me arrepiento De haberte conocido corazón